El fútbol croata escribió hoy en el estadio Fist de Sochi una de las páginas más gloriosas de su historia al clasificarse para semifinales del mundial al eliminar a la anfitriona rusa por penaltis, 3-4, después de que el tiempo reglamentario acabara con 1-1 y la prórroga con 2-2. Como ante Dinamarca en octavos, Iván Rakitic volvió a cargar con la responsabilidad de convertir el último lanzamiento de la tanda y una vez más lo hizo con solvencia. Un tanto que permite a la selección balcánica igualar su mejor clasificación, el cuarto lugar logrado en Francia 1998, hito que puede superar incluso si el miércoles elimina a Inglaterra en el Luzniki de Moscú. Aunque no levantó un muro como ante España, Rusia volvió a replegarse atrás y cedió el control a Croacia, eso sí presionando más arriba y con un talante más ofensivo al proyectarse al ataque o en un juego directo cada vez que tuvo el balón en los pies. Stannis Ocherchezov introdujo un cambio respecto al partido ante la Roja dando entrada a Cheriseve en lugar del lesionado Yuri Yerkov, por lo que volvió a una defensa de 4, retrasando su posición Mario Fernández por la derecha y Fyodor Kudryasov pasando de ser el tercer central a pegarse a la línea por la izquierda. Skat Kodalik recuperó el mismo once del debut en el Mundial ante Nigeria, 2-0, para dar entrada a Kramaric en lugar de Marcelo Grossovich. En el media punta del Ofenheim el técnico dio más peso al juego ofensivo de Croacia ya que la función del interista en el doble pivote pasó a desempeñar a Luka Modric, retrasando su posición, junto a Ivan Rakitic, es cierto que Kramaric marcó pero también que Modric apenas prodigó sus pases profundos hasta bien avanzado el partido y Croacia creció de velocidad y capacidad de desborde, salvo las subidas de Basalko y Revit por la derecha, para poner en aprietos al repliegue ruso. Golazo, el cuarto, de Cheriseva a los anfitriones, por contra, les costó muy poco generar peligro con su rudimentario fútbol cada vez que salió de la cueva con balones largos. En uno de ellos, el gigantón Artensi Ubalo bajó con su contrastada habilidad, tiró una doble pared con Denis Cherisevi y el jugador del Villarreal se hizo un hueco para soltar un latigazo desde fuera del área al ángulo de un superado Daniel Subasic, 31' Es su cuarto gol en el Mundial. Croacia, comandante Dinamarca, 1-1, tuvo suerte en empatar rápido al aprovechar el primer desajuste de la cobertura rusa al perder Mario Fernández un duelo y dejar desprotegida su banda, Mario Mandiukic se escapó por la izquierda, superó al central Ilya Kutepov, el veteranísimo Sergei Nasevic llegó tarde y el centro medido del juventino lo cabefeó a la red Kramaric, solo al resbalar Kudryasov, 39'. En la segunda parte poco cambió. Croacia intensificó su dominio. Iván Pérez y tuvo una gran ocasión al disparar al poste, tras un mal despeje local, 59', antes de ceder su plaza a Brozovic para liberar a Modric y Rakitic, Rusia resistió y, retirando a Cherisevic y Uba, parecía volver fiarlo ya todo de nuevo a los penaltis con el paso de los minutos salvo alguna llegada por sorpresa. Pero antes había una prórroga intensa y dramática, con un gol por bando, pese a que ambas selecciones llegaron muy justas de fuerzas al ser la segunda seguida que afrontaban. Dos goles en la prórroga un córner votado por Modric lo cabeceó vida y su remate llegó a la red al despistar el recién entrado Bedrán Choclug a la defensa al no tocar la pelota, 101'. Pero, en otra acción a balón parado, Mario Fernández empató también con la testa tras una falta votada por Alan Chagoev, que acababa de entrar, 115'. En la tanda, Subasic, que jugó la prórroga con molestias musculares, paró el primer penalti a Fiedor Smolov, contra Dinamarca de Tuo 3, mientras Mario Fernández lanzó fuera el tercero, Igor Akinfev, que le paró 2 a España, le adivinó la intención en el segundo a Mateo Kovacic y llegó a atorcar el tercero a Modric, pero acabó claudicando ante un Rakitic que le engañó, acabó con el sueño ruso y sitúa a Croacia a un solo paso de la final del Mundial. ¡Gracias!